A partir del 22 de enero hasta el 13 de febrero, El Hombre de la Mancha, el musical, un clásico basado en la obra ícono de Miguel de Cervantes, comienza su gira por todo el país de la mano de una conocida cadena de centros comerciales, con fusiones únicas y gratuitas para todo público. La obra, dirigida por Rodrigo Claro, cuenta con las actuaciones de Julio Milostich, Maribel Villarroel y Patricia López, y nos cuenta la historia de un Miguel de Cervantes encarcelado durante la Inquisición, y que junto a otros presos interpreta la historia de Don Quijote. La gira comienza este sábado en Mall Plaza Oeste de Cerrillos, y culmina el 13 de febrero en San Bernardo, así que aproveche estas vacaciones y disfrute uno de los musicales más exitosos del mundo. Entre Gallos y Medianoche, una obra emblemática del Teatro Nacional regresó a las Tablas este jueves, en el Teatro Nescafé de las Artes y estará en carterera hasta el 30 del mismo mes. Un montaje que se remonta a la primera mitad del siglo XX, y que con su versión 2011 es dirigida por el Premio Nacional de Artes, Ramón Núñez. La historia gira en torno a un ex coronel de la Guerra del Pacífico, quien al regresar a su hogar debe lidiar con la obsesión de su mujer por mejorar su situación económica. Una obra llena de picardía y humor, protagonizada por Solange Lackington, Naldi Hernández y María José Bello. Las entradas van desde los 8.000 a los 12.000 pesos. Los 8.000굳anos. Los 7.000 lesionados. Los 10.000 queridos. Los 11.000 los 5.000, Teatro mulai. Los 11.000. Los 11.000.